¡Hola chiquis! ¿Cómo estáis? Espero que os hayáis estado genial y bienvenidos un día más a mi YouTube Channel. Para el video de hoy vamos a comentar los mejores y peores estilismos del Festival de Málaga 2024. Video que no tenía pensado hacer, pero como que fuiste tantos los que me escribiste diciendo amiga, ¿dónde está el video? Dije, ok, vamos a hacerlo. Así que, let's get started. Y comentaremos con Macarena García, que ya optó por este traje pantalón, toque oversize con solapas blancas, un clutch con mucha personalidad, con pinchos. Sandalias abiertas de tacón, ese corte que es muy suyo. Y en cuanto a pendientes vemos que solamente lleva uno, no sé si se cayó el otro o si esto es fashion, me explico. Me parece una apuesta muy correcta, pero lo que no me gustó fueron los brillitinis en cuanto al maquillaje. Es una tendencia con la que yo no acabo de clicar del todo. Todo y que no voy a decir que no he visto algún otro maquillaje con el brillitín y yo verlo y decir ok. Pero en este caso he de decir que no me gusta, creo que no acaba de hacer el look. Y que el look es como muy formal y serio para esas brillantininas. Luego tenemos a Tomás Páramo y a María Gede Jaime, ya sabéis lo que suelo opinar yo de esta pareja en cuanto a alfombras, que van siempre como muy descoordinados. Uno dando todo y la otra ni modo. Y en este caso voy a decir que por fin los dos se han puesto de acuerdo, pero para ir mal. En el look de Tomás Páramo pasan muchas cosas. Empezando por el tejido del traje, que no tiene absolutamente nada que ver con la camisa y la corbata. A mí personalmente no me pegan para absolutamente nada. Después el blanco del traje y el blanco de la camisa, que no tienen absolutamente nada que ver. Mientras que la camisa grita formalidad, el blanco del traje grita Ibiza y playa. Después todas esas arrugas. Yo puedo llegar a entender, de verdad os lo digo, que el hombre se sentó en el coche, se levanta y pum, arrugas. Son cosas que uno no puede de alguna manera controlar, ¿no? Pero teniendo en cuenta todas las opciones que tienen a su disposición a mí y haber optado por un material que no se arrugase. Luego el cinturoncín este, es que me sobra todo y mucho, muchísimo. Y luego las zapatillas, que no tienen nada que ver con el traje, el traje como hemos dicho. No tiene nada que ver con la camisa ni la corbata, Tomás, what is going on? Y ahora pasamos a la opción de María G. de Jaime, que optó por un vestido bastante elegante en cuanto a color y material. Que ya sabemos que un buen satinado con el color correspondiente a miga, elegancia total y absoluta. En este caso de lo que no soy fan es del modelo del vestido. ¿Por qué no soy fan? Porque un efecto globo. Es decir, que si a Málaga ese día le hubiera dado, por hacer una buena vantada de aire, es todo lo que veríamos, porque estaría todo súper hinchado. Sobre todo en la zona superior, por lo que como digo, no soy fan, mira abajo porque estoy viendo la foto desde aquí. No soy fan de su opción. Pero he de decir que lo ha complementado bastante bien en cuanto a accesorios, recogido, maquillaje, creo que lo he hecho bastante bien. Y creo que de todas las patinadas, este es el mejor look, todo y que para mí sigue siendo un no. Almudena, si te he optó por una opción bastante sexy, vemos una abertura lateral, un escote bastante pronunciado. Y mucho dorado con reflejos plateados. Lo digo porque yo acerco y veo plateado todo de que el color prota o el tono prota es el dorado. ¿Que le favorece el vestido? Sí, pero creo que si lleváis siguiéndome un rato sabréis qué es lo que no me gusta de este look. El suelto, creo que con semejante vestido, atrevido, sexy, con ese escote amiga, lúcelo. Hazte un recogido o un medio recogido, pero ese suelto con ondas y voluminoso, creo que no es la mejor opción. El vestido de Vanessa Romero me gustó bastante. A otra a la que le hubiese puesto, obviamente, un recogido. Pero lo que no me gusta y creo que debería ya soltar, dejar ir, como dijo Frozen Let it go, ese smokey y ese color de labios. Que yo no sé vosotros, pero yo no recuerdo haberla visto sin un smokey. Y con ese vestido es que no veo al ahumado, no. Creo que no pinta absolutamente nada y que oscurece demasiado la zona de los ojos. Así que para mí va a ser un no el maquillaje, un ok el vestido porque todo el que pienso que le favorece y le queda bien no me dice absolutamente nada, no me parece un wow. Y en cuanto a los accesorios, podrían estar como que, no quiero decir, que no molestan pero que tampoco aportan mucho. Irene Arco es muy guapa, muy guapa, toda de blanco. Vemos que es un vestido bastante interesante. Escote en pico, vemos detalles en el lateral. A mí personalmente me sobra bastante la cola porque creo que no está del todo y tampoco deja de estar. Y le hace una forma muy rara, por lo que si la cola no hubiera estado, incluso mejor. Un buen recogido para lucirlo, unos pendientes y oye, estupendísima. Un vestido que veo muy Nieves de Álvarez. Pepe Barroso Jr. No sé quién sea este hombre, de verdad, pero qué percha, qué percha y qué guapo y qué elegante. Pero bueno, que siendo hombres traje, traje, traje. Ruth Gabriel, veo que pasan muchas cosas en este vestido mono. Top pantalón, top falda, es que qué es esto, me explico, o sea que podría ser todo. Un vestido, un mono, too much, yeah, too much. Pero tanto que es que me sobra absolutamente todo, literal que para mí es un no este look. Y da miro, menos es más. Voy a llevar un vestido corto negro, rollo quinceañera, pero corto, lo digo por el escote corazón. Y dos volantes de la falda, pero lo voy a llevar con accesorios rosas. Tenemos las sandalias abiertas rosas. Y el clash del mismo tono. Y acabo de fijarme en que los tacones llevan un lazo detrás. Eso sí, a mí Kira Miro me parece guapísima. Marta Balangue, de blanco. Hombreras pronunciadas. Un bolso fucsia, también como Kira. Tacones con brillantininis. No va mal. De estos looks que ves y el día siguiente puedes... Oye, ¿cómo fue Marta Balangue? No me acuerdo. Laura Otero, me encanta la falta del vestido, pero es que soy tan anti-fan. Porque no soy hater, pero súper anti-fan de estos escotes, de este color... No, no lo acabo de ver. Me da la sensación de que en cualquier momento se puede caer. Entonces para mí va a ser un no. Carla Nieto y su vestido negro, lentejuelado, con reflejos así metalizados. Reflejos que hicieron que optase por este tono plateado con diamantes. No sé si son reales o no. En cuanto a sus accesorios y ese rojo en los labios. Me gustó. No sé si es por cómo lo lleva ella, porque normalmente no suelo ser fan de estas lentejuelas en estos vestidos. Pero en este caso creo que lo llevo muy bien. Y ese rojo es brutal. Bárbara Hermosilla. Pues nada, invitada y presente. Beatriz Arjonal. El color de tu vestido es magnífico, estupendo, brutal. La cola también. Pero lo que no entiendo yo es por qué se ve tan arrugado. Yo es que para una alfombra roja evitaría este material. Totalmente. Dulce Ida. Vemos que ella llevó un vestido negro, palabra de honor, con una abertura... Bueno, con una abertura. Con una maxi abertura lateral. Vestido que terminó en cola. Y en la parte frontal oye plumaje. Un plumaje muy necesario, porque si no sería el típico vestido negro aburrido. A mí lo que me pasó cuando vi las fotos fue... Me parece que ya la he visto con algo así. Belén Necija. A mí este vestido no me gustó en nada. Simple, pero todo lo demás lo complica todo mucho. Sí. Y luego el peinado lo podría haber salvado. Pero con un peinado tan low effort, pues se ve un mes. Lily Van Grignan. Fue guapísima. Me parece que el vestido le quedó de 10. Muy princesita, color, corte... Todo le favoreció muchísimo. Y en este caso, fan de la melena y las ondas para el vestido. Otro look que me encantó fue el de Violeta. Fan del color, del vestido, de la simplicidad de este vestido. De cómo lo lleva. El maquillaje súper sutil, los guantes, los accesorios. O sea, que me parece que Violeta fue súper guapa. Y es que además parece que el aire forme parte ya de lo de la foto. Esas ondas, la pose. Y bueno, con un vestido hecho por Vicky Martín Berrocal, me dirás tú. Por lo que Violeta es estupendísima. Todo y que esto no lo vas a ver porque solo ves cuando digo cosas que no te gustan. Pero fuiste de 10. ¿Noria Fergo un vestido muy de madrina o prom party? ¿Sabéis las fiestas americanas? ¿Qué hacen la fiesta esta de final de curso? ¿Qué tienen que buscarse una pareja para ir al baile y tal? Pues el vestido perfecto para eso. Pero yo para el festival de Málaga, perdonad, pero a mí no me gusta. No es que no lo vea, sino que a mí no me gusta. ¿Juana Martín al más estilo Ana Wintour? Pero sí, yo le hubiese quitado la chaqueta. Luce lo que llevas debajo, vemos transparencias, brillos, un cinturón, un vestido con brillos, que parece que debajo hay un pantalón. Creo que para comprender el outfit tendríamos que haberlo visto al completo. Con la chaqueta y sin la chaqueta. Chuso Jones y una vibe muy de vicepresidente. Uy, si hay alguien que va a devorar las alfombras rojas, esa es María León. Si no sería su hermano Paco. Muy sexy, classy, like she's not doing too much. Es de las típicas que es que ni lo intenta, se lo pone y ya está. Ya lo tiene. Godelief van der Brandt, de 10. Fan del vestido, del halter, de ese detallazo que tiene este vestido, que es lo que hace que el vestido sea interesante, que combina diferentes tipos de textura. En cuanto a accesorios, nada, ponme dos pendientes. El recogido y deja que luzca el vestido, please. Marta y Tura, me pareció que fuiste muy guapa. Muy pitiminiña y estupendísima. Del mundo de Influ, otra que nunca falla, o raramente falla, vamos a decir, es Marlucas. Muy sencillita, pero estupendísima. Pero la que a mí me impactó y me dejó con la boca abierta, ya fuese por el corte de pelo, el vestido, cómo lo llevó, sus poses, el maquillaje, todo el look al completo, fue Andrea Duro. ¿Se puede clavar más un look que como lo dice esta mujer? ¡Qué guapada! Un vestido que era interesante, lo miras es por donde lo miras es. La espalda, de perfil, de caras, desde el otro perfil. Y George Inamoros también, amiguis, para enmarcarla, mirad esto, mirad semejante obra de arte. O lo llevamos así, o plan, ¿eh? Fan de todo, del efecto óptico, los cutouts, el color, cómo lo llevó ella, cómo lo acompañó ella. Girl, stunning. A mí la opción de Berta Vázquez no me gustó, creo que la parte superior del vestido con la inferior no tenían nada que ver. Luego tampoco terminé de ver esas deportivas con ese vestido, pero eso sí, la jodidia me encantó. Y ella guapísima como siempre. María León, llevo otro vestido, amiguis, que es digno de comentar. ¿Habéis visto semejante look, amiguis? Speechless me dejas, ¿qué voy a decir yo? Aparte de lo estupenda que fue. Y os lo dije, la familia León, en cuanto a alfombras, amiguis, no juegan. Tú invítalos. Invítalos y ya está. Por lo que mis favoritos fueron María León, concretamente este look, Violeta Mangriñán y Andrea Duro. Y dadme un segundo, amiguis, porque se me olvidó este look de Nayara Deote y el de Natalia XPR, la TikToker. Pero empezando por este, he de decir que creo que el color le favorece bastante. No acabo de ver este vestido para un evento como el Festival de Málaga. Después creo que las plataformas deberíamos ya dejarlas atrás. O por lo menos para mí, yo creo que tendrían que pasar a mejor vida. Así que este look de Nayara para mí va a ser un no. Pero el look de la TikToker Natalia XPR me pareció un acierto total y absoluto. Vestido rojo, largo, satinado, vemos abertura lateral. O sea que me pareció que fue muy guapa y muy acertada. Y por cierto, no sé si solo me pasa a mí, pero me recuerda a esta chica, creadora de contenido de Inglaterra, que se llama Amelia. ¿Veis tan bien el parecido o soy yo la única que lo ve? Pero ahora quiero saber qué looks os han gustado a vosotros. ¿Cuál ha sido, amiguis, vuestro look favorito y cuál no os ha gustado para absolutamente nada? Y también, ¿por qué no? Quiero saber si estáis de acuerdo con mi opinión o no. Que voy a estar ahí en los comentarios pispeando. Solo voy a decir que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme un like, suscribiros, compartir el vídeo con todos los vuestros y activar la campanita para que os manden notificación siempre que suba vídeo que parece que YouTube no avisa mucho. Y nosotros nos vemos muy pronto. Bye.